El pasado viernes 1 de diciembre el caos se desató en el plató de Sálvame. Lidia Lozano acabó rodando por los suelos y tapada con su chaqueta para impedir que Kiko Hernández le diera un beso en la boca. ¿Cuál era el motivo? El colaborador quería pegarle la gripe a la tertuliana. Todo comenzó cuando los trabajadores del formato veían un vídeo de Alba Carillo y Fonsi Nieto. La periodista no dejaba de hablar y el ex concursante de Gran Hermano decidió vengarse de ella. Lidia hija, de verdad, entre que tengo gripe y escuchar en estéreo es imposible, luego te voy a dar un beso en la boca y te la pego todo el fin de semana, fíjate, le amenazó él. En ese momento Quique Calleja trató de agarrar a la comunicadora para que Hernández cumpliera su cometido, sin embargo, ella se resistió y comenzó a correr por las instalaciones de Telecinco. Su compañero, empeñado en contagiarle la enfermedad, pasó la lengua por el vaso de su compañera y le echó el aliento en su móvil, su neceser y su bolso. Cuando parecía que había vuelto la calma, Kiko Hernández se levantó nuevamente de su silla y fue muy decidido a besar a Lozano. Esta empezó a gritar y a rodar por el suelo provocando las risas del público y de los colaboradores. Finalmente, Hernández cumplió su misión a pesar de los intentos de Lidia por escaparse.